¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muchos años felices! Dios, permíteme, permíteme llegar tan alto, pero tan alto y poder cumplir todos mis sueños. ¡Dios! ¡Dios! ¡Il maravilloso! ¡WaitPlus! ¡Bueno, aquí seguamos los sueños con mucho amor para que cumpla todos tus sueños y alcance toda sus metas! ¡Se me largan todos! ¡Uy, pero me han apuntado! H behandos ¡M Liberty la debemos afectar esa caída! ¡Rap!